Y no me importa cuál sea el resultado, voy a apoyarte a muerte en todos lados Porque este equipo que juega con altura, dirá un gran deseo con locura Vamos Bolivia, vamos mi selección, para alentarte aquí son a pulmón Vamos Bolivia, vamos mi selección, para alentarte aquí son a pulmón Y no me lloren porque somos diferentes, el fútbol se hace donde nace la gente Bolivia tiene valletianos y altura, con este equipo la pelea la tiene dura Bolivia sube cuando la verde convoca, por mis colores esta pasión es loca Mi tricolor, la rojo amarillo y verde, quiero flamear en un mundial, sé que se puede Cuando juega la verde, que nace la ilusión Hoy definitivamente fuimos felices gracias a la selección boliviana, gracias por ponerle eso que usted acaba de pensar Lo que usted acaba de pensar, porque así jugaron, así jugaron en cancha Emanuel ¿Cómo está Luciana? Y claro, lo decíamos, no importa la táctica, no importa la estrategia, la lectura del partido Porque cuando están bien puestas, los resultados se dan a sí mismos Con 10 hombres señores, con 10 hombres terminó jugando la selección boliviana y logró un resultado histórico ¿Qué histórico? Titánico como el escenario de All We Ready, que donde hoy ya se bastió en la selección nacional Un partido donde dice, y lo decía Richard, hay que sufrir, porque sufriendo, así es la vida Hermoso, definitivamente hermoso Emanuel Castillo, miren con quién estamos Estamos con el protagonista del partido de hoy, los saludamos Sí señor, y estamos con el héroe de la jornada, Miguelito Tercero Así un momento estábamos hablando con él en la valla, se acercaba a nosotros cordialmente Miguelito, quiero empezar con esto, te das cuenta, te das cuenta todo lo que estás haciendo en la selección boliviana ¿Y te das cuenta toda la repercusión que estás causando? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, buenas noches Bueno, es algo que no creo, ¿no? Es algo que nunca me imaginé que pase tan rápido Pero nada, aprovechando, disfrutarlo y nada, seguir trabajando para mejorar y ganar más y darle la alegría al país Querido Miguel, Luciana te saluda, gracias Tengo eso para decirte, gracias de corazón Y es el sentimiento que tenemos todos los bolivianos que hoy hemos vibrado con ese golazo Con ese golazo que de seguro en el mundo han visto, han visto un jugador boliviano lo que ha hecho en la cancha Te los barriste, te los limpiaste ¿Qué cálculo al ángulo, Miguelito? Nada, gracias, gracias Y eso es en reflejo todo el trabajo que venimos realizando hace mucho tiempo con este grupo Jóvenes Y agradecerle también a todos ustedes por el apoyo A ver, Miguelito, quiero que veas la siguiente foto, ¿eh? Una foto de un niño, de un niño que de pronto soñaba, de pronto decía, ¿qué pasará futuro? Yo solo quiero una pelota y nada más Cuando tú ves esta foto, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Nada, yo en ese tiempo no pensaba en nada Solamente quería disfrutar haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol Nunca me imaginé pasar por todo lo que estoy pasando Pero bueno, es una responsabilidad que agarré Entonces, a seguir trabajando para conquistar más objetivos Oye, ¿cómo está tu familia, Miguel? Hoy en Noticieros al Día Hemos conversado la emoción de verdad de verte triunfar De verte que en este momento eres el ídolo de este país No solamente de este territorio nacional Sino también de los bolivianos que de seguro en el exterior También han vibrado con tu jugada, con todo lo que le has puesto en la cancha ¿Qué dice tu familia? Nada, mi familia está muy feliz Junto conmigo siempre hablamos todos los días Y ellos siempre me aconsejan de mantenerme con la cabeza bien puesta Siempre frío Aprovechar también, ¿no? Porque son cosas que uno no sabe hasta cuándo las va a pasar Entonces, aprovecharla, disfrutarla Pero siempre con la mentalidad de seguir trabajando para conseguir más Mira, lo tienes al papá Está en la sede de gobierno Te está acompañando Hablábamos también con algunos de los familiares que estaban muy emocionados Hoy la mamá al lado del creador Pero dándote todo su amor Apoyándote en este momento tan especial ¿Qué le dirías a tu mamá en este momento tan particular que tú estás viviendo? Yo siempre hablaba con ella Y le decía que un día iba a llegar estas cosas Lastimosamente no está acá para que ella lo pueda ver Para que pueda disfrutar junto conmigo Pero yo sé que ella está viendo Yo sé que ella está observando todo lo que hago Entonces, todos los goles que hago Siempre van a ser dedicados para ella Porque es un pilar muy importante para mí Y nada, quedo muy feliz Porque sé que ella también lo está pasando bien Oye, Miguelito Y bueno, en este momento tú eres el portavoz De la selección que está conversando con nosotros aquí en vivo ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo salieron de la cancha? De saber que le quitaron el invicto a Colombia Que han sumado puntos Y que nos están haciendo soñar con una clasificación con el Mundial Y que se han rozado Con jugadores de nivel internacional Y los han dejado ahí Con el corazón, en la boca, en la cancha ¿Cómo se sienten? El grupo está bien Es un grupo que es bastante unido Todos hablamos entre todos Siempre con el pensamiento De hacer las cosas bien De trabajar bien Para que podamos darnos esta alegría también a nosotros Porque somos nosotros Que la suprimos acá el día a día Lejos de la familia Lejos de nuestros seres queridos Entonces el grupo está muy bien Aprovechar el buen momento que estamos pasando Y nada, seguir para adelante Que nos falta mucho todavía Miguelito A ver, en nuestro contacto de mediodía Nos encontrábamos con una persona muy particular en el hotel Jordi Mola Y te lo decía ahí en la valla En medio de tanta gente que gritaba con locura ¿Y sabes qué nos dijo Jordi? Nos dijo Miguelito nos va a dar el gol de la victoria Yo no sé si lo tenía No se ve el futuro No sé cuál es la situación con Jordi Mola ¿Pudiste charlar con él? Y a propósito ¿Qué sientes también cuando recuerdas al Proyecto Bolivia 2022? Que es donde también te formaste Sí, él estaba hablando conmigo también a Jerry Y me dijo lo mismo Y gracias a Dios Fui feliz en la jugada Fui feliz en la finalización Y pude llegar a la selección con un gol Y nada El proyecto para mí es El club que me formó Que me dio esa primera mano Para poder salirnos al fútbol exterior Que también me ayudó mucho en mis inicios Entonces quedo muy feliz Muy agradecido por todo el apoyo Que siempre me brinda el Proyecto Bolivia 2022 Y hasta hoy en día siempre están ahí Apoyándome y alentándome en todos los momentos Tufi se une a este gran festejo aquí en vivo Conversando con Miguelito Terceros Tufi, buenas noches Buenas noches Estoy con la sonrisa de oreja a oreja Miguelito, gracias Gracias ídolo Astro Tengo mi pasaje para ir a Estados Unidos Seguramente para acompañarlo Miguelito Miguelito Qué feliz que nos has hecho hoy Junto a la selección Estamos quinto en este momento Si termina hoy día la eliminatoria Ya estamos en el mundial Mira Miguelito Tres partidos y goles en los tres Yo mi pregunta es En junio era la peor selección de la Copa América La peor selección de Sudamérica ¿Qué cambió en la selección para que cambie la historia? Tres partidos ganados No había sucedido nunca Nunca en una eliminatoria de Bolivia en el mundial ¿Qué ha cambiado tanto? Bueno, sí, la verdad que la selección está pasando por un buen momento Pero como siempre digo Esta selección viene trabajando hace un tiempo Lastimosamente antes no se nos daban los resultados Pero nunca dejamos de trabajar El grupo está muy unido Siempre trabajamos Siempre hablamos entre nosotros Para seguir trabajando Seguir mejorando Para que llegue este momento Entonces ahora Aprovechar, disfrutar Que ganamos Que es lo más importante Pero ya mañana pensar En el próximo partido Que todavía nos falta mucho Entonces Seguir como estamos ahorita Para seguir mejorando Y a la alegría del país Miguel, a ver ¿Cómo te ves tú en los próximos meses Y en los próximos años? Al margen de que obviamente Te queremos constante y sonante En la selección boliviana ¿Cuál es el sueño más grande de Miguel Terceros? Mi sueño es salir campeón del mundo Ser campeón con mi selección Entonces yo creo que el grupo va a trabajar mucho Para que podamos conseguirlo Es un objetivo que tenemos todos Entonces vamos a trabajar para ello Y lo que va a pasar aquí en adelante Se lo dejo a Dios Yo vivo el día a día Entonces aprovecharlo Y seguir trabajando Para que las cosas buenas lleguen Y listo El próximo partido es con Argentina El campeón del mundo Imaginaste un gol tuyo En el Monumental O donde se juega En Argentina No sé si será en San Juan Contra Argentina Vas a estar probablemente Jugando con Messi ¿Alguna vez lo soñaste? Sí, la verdad que sí Cuando uno empieza con esto de fútbol Siempre se imaginan cosas lindas Entonces sí, es algo que yo me imaginaba No pensé que iba a ser tan pronto Pero bueno Con la cabeza en su lugar Para poder pasarlo de la mejor manera Y sí Más allá de hacer el gol No importa quién lo haga Lo importante es ayudar a la selección Entonces el grupo está primero Y nada Nosotros vamos a ir con el pensamiento positivo De sacar la victoria ya